El video que acabamos de ver fue una de las muchas reseñas que realizaron los medios de comunicación estadounidenses sobre un crimen que conmocionó a todo el país, especialmente a los ciudadanos de Filadelfia, ciudad ubicada en el estado de Pensilvania. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de esta historia, para descubrir cómo el destino de una modelo querida y admirada por todos aquellos con quienes cruzó caminos a lo largo de sus 35 años de vida, fue alterado de una manera irreversible una madrugada de agosto de 2018. El caso de Cristina Carlin Craft Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Cristina Carlin Craft nació el 11 de noviembre de 1983 en el municipio Egg Harbor, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos. Gracias a los ancestros de sus padres, Stuart Craft, y Dawn Ann Carlin, tenía raíces alemanas y rusas. Sus allegados la recuerdan como una mujer amable, talentosa, optimista y amante de los animales. Aseguran que era de esas personas que iluminaban una habitación al ingresar a ella, y siempre veía el lado bueno de la vida. Solía mostrarse sonriente, feliz y despreocupada. Extrovertida y sociable, Cristina amaba conocer personas nuevas con quienes pudiera pasarla bien. Y todo aquel que tenía oportunidad de hablar con ella, se llevaba una buena impresión. Dedicada y laboriosa desde muy joven, Cristina era una mujer que se sintió atraída por el mundo del modelaje y el diseño de modas. Gracias al gran potencial que tenía, apenas terminó sus estudios secundarios en su ciudad natal, decidió perseguir su sueño y se mudó a Nueva York, donde se dedicó a tiempo completo a esta actividad. Su estatura de un metro y 65 centímetros, junto con su peso de 56 kilos, y su llamativo rostro enmarcado en una abundante cabellera oscura, fueron una carta a su favor a la hora de hacerse un nombre dentro de la industria, ya que contaba con las proporciones y la estampa deseadas de todas las modelos. Cuando tenía 21 años, conoció a un hombre llamado Alexander Chicotelli, un exitoso banquero de Wall Street con quien se comprometió luego de más de una década de relación. Su belleza natural, carisma y simpatía le abrieron las puertas, y tuvo la oportunidad de participar en grandes campañas de importantes marcas desde los comienzos de su carrera. Incluso trabajó para la afamada firma de lencería femenina, cuyas modelos son conocidas como ángeles. Pero su voluptuosidad no pasó desapercibida para los editores de la revista para adultos Playboy, con la cual colaboró durante varios años, e incluso ganó como la chica cibernética de la semana del 4 de mayo del 2009. La chica cibernética era una especie de concurso semanal en el que distintas mujeres subían sus fotografías, las cuales eran sometidas luego a una votación. La ganadora era publicada en la página web de Playboy. Cristina audicionó para ser una conejita Playboy oficial, es decir, las mujeres que trabajan en el sector de servicio o entretenimiento de los clubes Playboy. Aunque fue una de las candidatas más prometedoras, fue eliminada debido a que ya tenía 26 años, y bajo el criterio de Hugh Hefner, el fundador de la compañía, ya era muy mayor para el trabajo. Ya que era una mujer persistente y ambiciosa, este rechazo no le impidió hacerse una carrera dentro del mundo de la fotografía erótica y el diseño de ropa. A pesar de que se logró ganar una reputación en la cultura pop por su trabajo y talento, era una persona que valoraba su privacidad. No hay registros de que utilizara ninguna red social, por lo menos no con frecuencia. Este comportamiento se consolidó aún más luego de que en marzo del 2016 tuviera una discusión con el gerente de un restaurante en Nueva York, la ciudad en la que vivía por ese entonces. Este altercado, el cual inició por un malentendido relacionado con la cuenta de la comida, tuvo consecuencias legales para la modelo. Fue acusada de asalto menor y acoso. Pero poco tiempo después, el sistema judicial desestimó la demanda y le indicó que para que la decisión se mantuviera efectiva, tenía que evitar meterse en problemas durante medio año. Ya que el núcleo de la industria de la moda se encuentra en la ciudad de Nueva York, Cristina vivió ahí una parte importante de su vida adulta. Sin embargo, su prometido Alexander le regaló un apartamento a estrenar en el edificio de Plaza Cambridge, un vecindario en los suburbios de Armour, Filadelfia, la ciudad más grande de Pensilvania. De esa manera podía vivir en una zona más tranquila, pero igualmente estaría cerca de la Gran Manzana, a tan solo dos horas de distancia en auto. Cristina se mudó al departamento de Armour en julio del 2018, y aunque su mudanza debió significar el inicio de una nueva etapa en su vida, un momento de felicidad y crecimiento. Lamentablemente, terminó siendo una pesadilla. Todo comenzó el 17 de agosto del 2018, cuando la modelo llevaba menos de un mes en su nuevo domicilio. Su destino de aquel viernes por la noche era el bar del Hotel Sofitel en Rittenhouse, vecindario ubicado en el centro de Filadelfia. Ahí conoció a un hombre que más adelante fue identificado como André Melton, con quien ordenó un espresso martini, una bebida alcohólica preparada con licor de café y vodka. Eso fue lo último que supo Cristina antes de despertar en su cama, vestida en la misma ropa que había usado para salir la noche anterior y con un malestar grave distinto a una resaca. Al inspeccionar su vivienda, se dio cuenta de que faltaban de su vestidor algunas joyas y prendas de valor como carteras y zapatos. Aunque no recordaba la mayor parte de su velada, sabía que era imposible que le hubiera dado permiso a un extraño de entrar a su departamento, y mucho menos permitirle que se llevara sus pertenencias. Cristina se dirigió a la estación de policía más cercana para hacer una denuncia, y gracias a eso las autoridades revisaron las grabaciones de la cámara de seguridad. Las imágenes capturadas en la madrugada del 18 de agosto, mostraban a la modelo regresando a su casa en compañía de un hombre, quien como ya mencionamos, se llamaba André. Gracias a su forma de caminar y su lenguaje corporal, resultó evidente que Cristina estaba seriamente intoxicada. Incluso llegó a perder el equilibrio y caerse al suelo en el momento en el que ambos subían al elevador. La siguiente grabación registrada por la videovigilancia, mostraba a André saliendo del edificio un tiempo más tarde. En sus manos tenía una caja, dentro de la cual se pensaba que estaban las pertenencias robadas de la mujer de 35 años. Las autoridades comenzaron con la investigación para dar con su paradero, y emitieron una orden de arresto bajo su nombre. La mala suerte que pareció haberle traído a Cristina a su nuevo hogar, lamentablemente no acabó ahí. Por el contrario, empeoró tanto que cambió de manera irreversible la trayectoria de su vida. Apenas unos días después, el 22 de agosto, a las 9.15 de la noche, las autoridades acudieron al domicilio de la modelo, luego de recibir una llamada de su prometido Alexander, quien no había logrado hablar con su pareja en todo el día. El hombre les dijo a los agentes que había intentado abrir la puerta, pero estaba cerrada por dentro, y su prometida no respondía el teléfono, por lo que les pidió hacer un chequeo de bienestar. Ante la desesperación de Alexander, los oficiales se vieron obligados a forzar la puerta para ingresar al apartamento. Comenzaron a revisar cada espacio del inmueble, y cuando entraron a la habitación principal, se encontraron con una escena dantesca que les celó la sangre. Desnudos sobre la cama, envuelto en sábanas y rodeado de almohadas, hallaron el cuerpo sin vida de Cristina. El desorden y las manchas sobre las mantas, paredes y otros objetos le indicaron a la policía que algo terrible había ocurrido en el dormitorio. Los resultados de la autopsia revelaron que la modelo había recibido una serie de golpes fuertes en el rostro, ya que el mismo presentaba no solo hematomas en distintas zonas, sino también una fractura en la nariz. En su cuello identificaron marcas causadas por algún objeto similar a una cuerda, el cual utilizaron para obstruir su respiración. La causa de su muerte fue definida como asfixia por ligadura, por lo que etiquetaron su deceso como un homicidio. Además, el análisis toxicológico determinó que, aunque no había rastros de ningún tipo de estupefacientes, los niveles de alcohol en su sangre se encontraban tres veces por encima del límite legal. Cristina, cuya vida le fue arrebatada de manera prematura, fue sepultada dentro de un ataúd blanco y cubierto de flores en el crematorio y parque conmemorativo Laurel, ubicado en el municipio de Egg Harbor, lugar en donde llegó al mundo. Su trágica partida fue sentida profundamente por sus amigos y familiares, y muchos de los que llegaron a trabajar con ella a lo largo de su carrera profesional en la industria de la moda. Las autoridades actuaron rápidamente para esclarecer los hechos y poner tras las rejas al responsable. Debido en gran parte a la presión de los residentes de la zona, quienes expresaron su preocupación por la posibilidad de que hubiera un criminal peligroso rondando en el vecindario. Pese a que existían dudas sobre una posible conexión entre ambos casos, la primera persona a la que marcaron como sospechosa fue a André Melton, quien, como ya mencionamos, había robado algunas pertenencias de Cristina luego de alterar su bebida en el bar de un hotel. Tras estudiar los videos de las cámaras de seguridad, las autoridades determinaron que el autor del homicidio de la modelo no fue André, quien más adelante fue arrestado y condenado por los delitos de allanamiento y robo de propiedad privada, en un hecho aislado de este caso. Las imágenes capturadas a las 3 y 6 de la madrugada del miércoles 22 de agosto mostraban a un hombre desconocido ingresar al apartamento junto con Cristina. El sospechoso fue grabado por última vez a las 5.19 de la madrugada, mientras salía del edificio por la puerta trasera. Gracias a sus esfuerzos por conseguir la identidad del hombre, los investigadores obtuvieron otras grabaciones de seguridad, esta vez del Servicio de Transporte de Filadelfia y de las calles Broad y Locust. De acuerdo con la cronología de los hechos que pudieron reconstruir a partir de estas pruebas, Cristina había viajado hasta el centro de la ciudad para encontrarse con su agresor, con quien subió a un taxi en las calles antes mencionadas para ir hasta su domicilio. El lunes 27 de agosto del 2018, una semana después del crimen, las autoridades publicaron en redes sociales las grabaciones captadas por las cámaras de las distintas locaciones antes mencionadas. Pidieron ayuda a los ciudadanos de Pensilvania para que los ayudaran a dar con el paradero de esta persona de interés. Rápidamente, un testigo anónimo se puso en contacto con los investigadores del caso, identificando al sospechoso con el nombre de Jonathan Weasley Harris. La información disponible sobre Jonathan es prácticamente inexistente. Según el medio de comunicación The Reporter Online, Jonathan es originario de Johnstown, ciudad ubicada en el condado de Cambria, en Pensilvania. Gracias a la edad que tenía en el momento de los hechos, se puede inferir que nació entre 1988 y 1989. También se sabe que tiene un extenso historial criminal, dentro del cual se encuentran delitos de posesión de drogas, acoso y asalto. Kevin Steele, fiscal de distrito del condado de Montgomery, en declaraciones a la prensa, explicó que las autoridades todavía no habían determinado los motivos del violento ataque a la modelo, y destacó que la evidencia recaudada les daba a entender que Cristina y Jonathan no se habían conocido antes de la noche del 22 de agosto. Según algunos medios, cuando la policía no pudo encontrar a Jonathan de inmediato, revisaron sus registros familiares, y se pusieron en contacto con su hermana, cuyo nombre es desconocido. Otras fuentes indicaron que un individuo no identificado fue quien les dio la pista de manera anónima. Independientemente de su origen, la información que recibieron los investigadores es la misma en ambos casos. Jonathan había subido a un autobús con dirección a Pittsburgh, ciudad del oeste de Pensilvania, a casi cinco horas en auto de Filadelfia. El miércoles 29 de agosto del 2018, las autoridades de Pittsburgh esperaron su llegada en la terminal de autobuses, donde finalmente lo pusieron bajo arresto. Una de las primeras acciones que tomaron los investigadores fue revisar el teléfono móvil de Jonathan, dentro del cual encontraron una conversación con un amigo que databa del 22 de agosto, a las 2 y 40 de la madrugada. En estos mensajes, el hombre habló de Cristina de manera denigrante, y también dijo que en ese momento estaba en su departamento en Artmore. Para sorpresa de los detectives, el interrogatorio fue corto. El delincuente confesó casi de inmediato ser el responsable de la brutal agresión que acabó con la vida de la víctima, y le proporcionó a las autoridades toda la cronología de los hechos de aquella noche. Jonathan, quien se dedicaba al microtráfico de estupefacientes, se reunió con Cristina para entregarle mercancía. Según el criminal, la mujer no tenía dinero con ella en ese momento, por lo que tomaron un taxi hacia su apartamento, en donde le iba a pagar y donde, de acuerdo con el testimonio del acusado, también iban a tener un encuentro íntimo. Una vez en la vivienda de la modelo, dijo que entre ambos se tomaron unas tres botellas de vino y consumieron la droga que él había llevado. Cuando estaban relajados e intoxicados, tuvieron relaciones, según Jonathan. Esta parte de su declaración fue puesta en duda casi al instante, ya que el análisis toxicológico de la víctima no evidenció rastros de estupefacientes en su sangre. El criminal afirmó que el problema real comenzó luego de que le pidiera a Cristina los 1,200 dólares que valía la mercancía que le había vendido. Presuntamente, ella pensó que su cuerpo había sido el pago, asegurándole una y otra vez que no tenía dinero para pagarle. Cristina, quien ya había escondido lo que había quedado de la droga, empezó a gritar exigiendo que se fuera de su departamento. Jonathan se negó decidido a recuperar su dinero, por lo que la mujer tomó una de las botellas de vino vacías y lo golpeó en el lado izquierdo de la cabeza, hiriéndolo gravemente en la oreja. Fue en ese momento cuando el delincuente se abalanzó contra ella, propinándole un golpe en el rostro que hizo que cayera al suelo y dejándola atontada. No fue hasta que Jonathan la levantó y la llevó hasta su cama, que Cristina logró recuperar sus facultades y empezó a gritar nuevamente, lo que le valió otro puñetazo en la cara. En esta ocasión, la modelo tardó un poco más de tiempo en volver en sí, por lo que el imputado decidió atar sus manos con unos pantalones de pijama que encontró dentro de la habitación. Después de unos minutos, Cristina, que ya se notaba más despierta, engañó a Jonathan para que la desatara y luego intentó huir hacia la puerta. No obstante, los golpes que había recibido habían afectado su velocidad y sus reflejos, por lo que el hombre de 30 años la volvió a atrapar y la impactó en la cara con su puño por tercera vez. El criminal aclaró en el interrogatorio que su intención en ese momento, a diferencia de los otros dos golpes, sí era noquearla. Este último ataque no solo la dejó inconsciente, sino que también le causó una herida por la que empezó a sangrar. Cuando finalmente logró reducir a Cristina, empezó a buscar lo que quedó de la droga por su casa, hasta que finalmente la encontró escondida dentro de la caja de joyería que estaba en el vestidor de su habitación. También buscó algo de dinero en efectivo, pero resultó que su víctima no había mentido con respecto a eso, ya que no pudo conseguir efectivo en ningún lado. Para ese momento ya había pasado cerca de hora y media desde que entraron al departamento, y Cristina no dejaba de sangrar por la boca. A pesar de sus heridas, la mujer logró recuperar la conciencia nuevamente, y logró convencer a Jonathan de que le a su teléfono era su teléfono para hablar con su padre. Sin embargo, no fue lo suficientemente astuta esta vez, y el acusado rápidamente se dio cuenta de que había marcado el número de emergencias estadounidense, el 911. Fue en ese instante que Jonathan, consumido por la rabia, le rodeó el cuello con sus manos y la presionó contra la cama hasta que dejó de tratar de escapar. Le aseguró a las autoridades que cuando salió del departamento, Cristina todavía estaba respirando. En completo contraste con el crimen que cometió, Jonathan le garantizó a los investigadores que su intención jamás fue herirla, mucho menos quitarle la vida. Durante todo el tiempo que duró su pelea, expresó haberle dicho una y otra vez a su víctima que estaba asustado, que solo quería irse de ahí y que por favor hiciera silencio. Confesó que el pánico que sintió en el momento, incluso lo llevó a pensar si tendría que prender fuego al apartamento. Para las autoridades, que presuntamente no tuviera el propósito de acabar con su vida, era un dato irrelevante si se enfrentaba contra una confesión. Por lo que ese mismo día, Jonathan fue trasladado a una prisión en el estado de Pensilvania sin posibilidad de libertad bajo fianza. Desde ese recinto penitenciario, el prisionero se presentó por videollamada en una audiencia durante la cual no hizo ninguna declaración. La audiencia preliminar se llevó a cabo el 10 de septiembre del 2018, a las 9 y media de la mañana, en Artmore, en la Corte del Juez Magistral del Distrito. Lamentablemente, no hay registros de cuáles fueron las declaraciones presentadas y los temas discutidos durante esa reunión. El 6 de mayo de 2019, casi nueve meses después del crimen de Cristina, tuvo lugar la primera de cuatro audiencias del juicio contra Jonathan Weasley Harris. El juez William R. Carpenter presidió el proceso, en tanto que el abogado del distrito fue Kevin R. Steele, y en representación de la fiscalía, estuvieron la subdirectora Brianna Ringuth y la asistente del fiscal de distrito, Kristen Kemp. Durante el proceso judicial, el abogado defensor de Jonathan, A. Charles Peruto Jr., a quien nos vamos a referir en adelante como Charles, argumentó que en el momento del suceso, el imputado había estado bajo la influencia de tranquilizador de gatos, una droga callejera común en ese entonces. Por su parte, la fiscalía presentó evidencia que detallaba claramente la naturaleza violenta del brutal ataque y que demostraba que la declaración del acusado sobre sus intenciones no era verdadera. Citaron a testificar a distintos médicos forenses que participaron en la autopsia realizada al cuerpo de la víctima, para así poder respaldar sus argumentos. Subió al estrado el taxista que llevó a Cristina y a su presunto homicida al domicilio en Arthmore, quien confirmó que el delincuente le ofreció una suma de dinero para que lo esperara frente al edificio por 15 minutos. Sin embargo, los minutos pasaron y pasaron, y Jonathan jamás apareció, por lo que el conductor se fue. Distintos agentes de la ley declararon ante el jurado con respecto a las imágenes de seguridad que habían analizado un año atrás. Además, revelaron que Jonathan había sido registrado hablando con un alguacil por las cámaras del parque John F. Kennedy, conocido también como JFK Plaza, y apodado por los residentes de Filadelfia como Love Park o Parque del Amor en español. Dicho oficial también fue citado a testificar, y declaró que el imputado le había comentado en un susurro casi incomprensible algo con respecto al fallecimiento de una persona. De igual forma, algunas fuentes informaron que otro funcionario policial, cuya identidad se mantuvo oculta, comunicó al jurado que Jonathan había hablado con un paciente de un hospital sobre cómo se sintió quitarle la vida a alguien con sus propias manos. Durante las declaraciones finales, tomó la palabra el prometido de Cristina, Alexander. Su discurso fue emocional, claramente impulsado por el duelo que sentía desde hacía nueve meses. Se dirigió a Jonathan, quien como ya mencionamos, había confesado el crimen. Y le recordó que el daño que causó no se limitó solamente a acabar con la vida de una mujer inocente, asombrosa y amable, sino que también causó un dolor innecesario e irreparable en los corazones de todas las personas que la conocían y la querían. Justo antes de que se anunciara el veredicto, Jonathan, quien en ningún momento negó su responsabilidad ni intentó probar su inocencia, manifestó ante la corte que lamentaba terriblemente lo sucedido. Explicó que al decir que estaba intoxicado en el momento que cometió el crimen, no estaba buscando justificarse o ganarse la simpatía de nadie, sino que más bien estaba asumiendo las consecuencias de sus acciones, aceptando lo que había hecho. Dijo que aunque nada iba a devolver a Cristina con sus seres queridos, él iba a asumir el castigo que el jurado considerara adecuado sin protestar. Por último, añadió que jamás fue su intención que su encuentro con la víctima terminara de manera tan trágica, y dio sus condolencias a los familiares. Luego de una deliberación que duró cinco horas, el jurado encontró a Jonathan Weasley Harris, de 30 años, culpable por los cargos de asesinato en primer grado, posesión de un instrumento delictivo y estrangulación. Tres meses más tarde, el 6 de agosto del 2019, fue sentenciado a cadena perpetua. Adicionalmente, el juez le impuso una sentencia de 22 años y medio hasta 45 años en prisión, para evitar que los gobernadores que asuman el poder en el futuro, o juntas de libertad condicional, evalúen la posibilidad de liberarlo. La batalla judicial de Jonathan no terminó con su condena, ya que tan solo dos meses después de que le fuera impuesta, el 10 de octubre del 2019, presentó ante el tribunal que lo juzgó una solicitud de apelación. La petición fue rechazada el 20 de julio del 2020. Ocho días después, el criminal volvió a intentar el recurso, esta vez bajo la ley de alivio posterior a la condena, con la esperanza de que se habilitaran nuevamente su derecho a optar a otra apelación. En esta ocasión, el tribunal admitió la solicitud, y el 11 de agosto de ese año, Jonathan volvió a enviar una petición. Desde entonces, no se ha registrado ningún avance adicional sobre su caso. Luego de que Jonathan fuera condenado, Alexander se abrió públicamente sobre la devastadora experiencia que fue haber perdido al amor de su vida en circunstancias tan atroces. El banquero acusó al homicida de su prometida de haber mentido en su confesión, y lo instó a que dijera la verdad sobre lo que sucedió. Enfatizó que Cristina no había consumido ningún tipo de drogas durante los 14 años que duró su relación, y que en lo que a él respecta, el criminal bien pudo haber abusado de ella mientras estaba inconsciente, quitándole la vida luego para que no pudiera acusarlo. Con gran dolor e impotencia, Alexander criticó al sistema policial y judicial de Pensilvania, asegurando que si Jonathan no hubiera sido liberado en julio sin supervisión, todo lo que había sucedido se hubiera podido evitar. Aseguró que iba a hacer todo lo que estuviera en su poder para lograr un cambio en el sistema carcelario del estado norteamericano, para que la trágica historia de la mujer a quien amó por más de una década, no se repitiera jamás. Lastimosamente, las declaraciones del criminal arrojaron sombras sobre la víctima, y generó dudas sobre la verdad de lo sucedido aquella madrugada de agosto de 2018, aunque algunos aspectos de esta tragedia siguen siendo un misterio. Lo cierto es que una hermosa modelo que buscó en los suburbios de Filadelfia la tranquilidad que pensó que no tendría en Nueva York, tropezó cara a cara con el peor lado de la violencia, y no tuvo manera de salir ilesa de ese encuentro infernal. Y bueno querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós. Adiós. Adiós.